... ... ... ... ... ... ... a verlo, el estilo de boca, en el barro de la energía y en el barro de la energía, y en el barro de la energía y en el barro de la energía. Qué eléctricos, y si vamos con la 1. Con la barba. Con la barba. Con la barba. Ay, porque es la del talibán, papá. Es la del talibán. No, se la quité porque se pasaba un mes. Aquí, vamos de este lado. Ahora mirándose, por favor. Besito. Listo.